Hola gente, aquí es donde quedé, lo más peor es que ya no sé si habrán dado cuenta algunos, pero tengo un video donde salgo jugando Dead Space 1 Ustedes ahora parece que, supongo que no me ven, porque estoy bastante en puro, si no tiene gracia jugar este tipo de juego cuando está claro A ver, yo empecé jugando esto sin grabar videos y de repente me dieron las ganas y ahora estoy grabando Así que voy a empezar Grabe unas partes así sueltas, que ya deberían estar en Youtube ya, deberían estar en el mismo canal Así que vamos a empezar, me puedo decir que el video es viejo, o sea, no viejo el video, sino que el juego es viejo Pero, a decir verdad, yo no lo he jugado, no quiero spoiler, tampoco he visto ningún otro gameplay, así que Espero, divertirme, espero que a ustedes les guste también Ábrete mierda No, 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 no. Eh, que está tan oscuro, no me gustan los niños tan oscuro Ok, en este juego no me da confianza los bichos que están tirados en el piso muerto Porque no tanta mierda Por lo general los bichos que están en el piso tirados muertos no están tan muertos como parecen Dame, drop, dame drop Dame que sin bala me quiera comprar más Eh, si estoy como en el capítulo 4 o 5, no recuerdo específicamente, pero a ver, les digo aquí Capítulo 5 Si, raro que empiece a grabar desde un capítulo 5 y no desde el 1, pero es que antes de... No grabé y no quiero jugar todo de nuevo, así que... Por eso grabé videos locos, los grabé de aburridos de hecho, y con una versión... Una versión demo del programa que estoy usando, así que... Para que no se pierdan, no? Tengo poca... pocos créditos Oh, no tengo nada, pero... Soniconductor de Rubín y por si acaso lo que más uso yo por lo menos son los impulsos y el riso de impulso y la wea que dispara munición lineal como dice ahí, así que por eso es lo que más tengo y no uso mucho la energía de plasma ni la lanzallamas lo uso apenas bueno, necesitas balas nomás no sé si la habré creado con haber comprado tantas de estas y no de las otras balas o no he comprado algún nodo pero bueno no me gustan los cosillos oscuros me da la impresión de que en cualquier momento va a aparecer algo, me va a excriminar todo el hocico aquí hay un cargador de estabilizador aquí hay un cargador de estabilizador no me dio cuenta, no me sigue bien, no me hagan buenas espinas Pero no está todo muy callado Esas cosas y un amigo me dijo que saltan y te disparan Así que por eso, cortarle ese ganchito que les aparece antes de que me empiecen a matar a mi Ay, si era verdad Que me quede sin carga de esto por la suya Me lanzallamas Tengo que ir de un pecado Vamos a hacer la sierra Sí la sierra de barbos Si es mejor Mierda, 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 mierda Uy, bicho, jodida, pica, wea Mierda, 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 mierda Me queda solamente el rifle con balas Mierda, 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 mierda No sirve mucho para cortar brazos esto Me sirve realmente con los bichos que me aparecen Pero está, no es esto Y no puedo saltar en este juego por la chucha Si pudiera saltar saltaría Si, salo por aquí entre medio Si, salo por ahí entre medio ¿Te murió? ¿Te murió? No, está vio, está vio ¿Te murió ahora? Me agarra Me queda su, su fría ¿Qué hay? ¿Qué está ahí? Me tío Mierda Espero que esté muerto de verdad Choco ¿Qué pasó? Tu hijo de puta Tu hijo de puta Me asustaste Perdón 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 No necesito para comprarme balas o en su defecto Que me aparezcan balas Hola amiguito Hola amiguito Hola amiguito No duraste mucho No duraste mucho Cortar electricidad Cortar electricidad O pasar de lleno aquí A ver, a ver Si algo que he aprendido aquí es que cuerpo muerto significa posibilidad de muerte Así que vamos a tocar las extremidades Como siempre Y vamos a trituir un poco Yo les digo a ustedes ahora Lo probable es que no me estén viendo mucho porque está oscura la pieza Pero me gustaría O sea, ojalá me escuchen bien Vamos a cargar esto Apuesto que voy a errar Voy a pasar Y antes de que termine de cruzar el puente, me va a llegar la electricidad Y voy a morir y voy a matar a ese buen de nuevo Y... A ver, estoy en un punto de guardado Como... Ya... Aceptación química Una vez allí Vas a necesitar una muestra de ADN de tejido alienígena Revisaré los informes en busca de una Quieren que consiga ADN alienígena Ya... Capítulo 5 Vamos a guardar aquí Siempre guardar cada vez que se vea uno de estos A ver amigo ¿Esto no es tejido alienígena? O sea... Obviamente no Una radiografía Pero no sería la radiografía ¿Verdad? No me interese Ok... Ese amigo... Se va a levantar Así que... Vamos a... Adelante la ribe Cerrarlo... Antes que se pare ¿Verdad? 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 Asi que... Me gustaría saber más inglés En... Creo que este es lo que dice Pero me gustaría saber más inglés Regresa mierda ¿No mires atrás? ¿No mires atrás? Estoy jugando Slender ahora A ver para allá Ah, un ascensor No me da miedo esta wea No me da miedo, pero... Da un poquito de... Cusco No sé si lo entiendo Ok, erros Ok, ADN alienígena creo que ya sé dónde sacarlo Bueno Siento que voy a... Voy a avanzar a ese computador Y como el juego está putamente programado Para asustar a la gente Esos tipos van a salir de ahí Me van a querer violar Penetrar mi trasero La cosa es que no es muy machito que se diga Bueno, me da un botiquito Ya, tengo algo más A ver que hay algo Un registro Un diagrama Esos tipos me dan muy mal espinas ¿Cómo está? Dije no completado Retire la cápsula Willy ¿Tienes? Ah, aquí está Esos tipos me dan muy mal espinas Por la superficie En la mente Sí Y ahora sí Sigues intentándolo Me hace pensar que teníamos esperanza Como especie Soy el único Que ve que morimos hace mucho tiempo Aún no lo hemos asumido Deja de correr Abandona tu lucha Tu futuro El futuro de nuestra raza La extinción Acaba aquí Deja que te presente Al futuro de la humanidad Los hijos que nos sustituirán Nuestra mayor creación Vuelvo con poca fe Muérete solo Viendome que no morir ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Este tipo va a salir Me había olvidado que había que dispararle a los enemigos Me hacéis ¡Muérete! ¡Basura! ¡Va a seguir regenerándose! ¡Salga, IGA! ¡Corre! ¡Árete mierda! Uy, lo que he dicho es que ya está arriba el weón Ah, tenía que ir para abajo, weón, me cago Aquí es donde me gusta usar esta arma Me cago, me cago, me cago, me cago No literalmente, pero ¿Quién cerrado? O al menos tengo que venir para aquí Creo que voy a entrar y voy a salir de ahí Concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre, concha tu madre Madre, no No, 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 mire eso Oh, arañitas de mierda ¿Cuánto llevo? Ya No vi las arañas culeadas Y la vuelta estúpida Los tipos no me pudieron abrir esa puerta antes para no tener que pasar por arriba Carga rápido, por favor Lo siento, ustedes no me escuchan si es que no tengo un botón oprimido porque no juego con el micrófono abierto Si jugase con el micrófono abierto Tendría un retorno horrible Con el juego y mi... Y el micrófono Y el micrófono Si, juego desde un notebook No tengo tanta plata Ya, ¿Dónde quedó esto? Ah, no nos marca el que... Ah, no queda tan lejos Los arañitos de mierda aparecen aquí La p*** Y 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 la p*** Bueno, no, quede vivo, a ver, concha que más Ya, quede vivo ahora Ay, lo único que tengo es el lanza ya, vamos a juego Tengo 25 nomás Si siento que van a parecer más weas Arañas de mierda, huevosos Arañas culeadas Ya, amigos, voy a dejar esto hasta aquí No avancé ni una mierda en el juego Lo sé, lo siento Pero voy a dejar esto aquí Si les gustó, denle me gusta Suscríbanse No sé para dónde estoy mirando, la cámara está ahí Está mirando un numerito que tengo Muy bien, bien Si les gustó, suscríbanse Quiero hacer más de estas cuestiones También voy a grabar un poco de Minecraft Voy a grabar también el Inage Yo creo que algunas partidas de Dota Dota 1 Eh, porque, no sé No sé, por alguna extraña razón no me gusta el Dota Dota 1 Eh, también LOL Si es extraño que una persona que juegue Dota también juegue LOL Pero, bueno Eh, que más Algún juego random por ahí Lo que sea Quiero, quiero seguir Quiero seguir creciendo en este tema Así que, si les gusta, por favor denle me gusta Y suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima Chau chau ¿Con qué? ¿Con qué parada? Aquí Chau